¿Qué tal, Leonora Augusto? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Un placer tenerte, Luis, en esta tarde. Bueno, finalmente tenemos que hablar del arreglo de la deuda que se hizo esperar muchísimo. Lo primero que me gustaría escuchar, por tu parte, Luis, es esta una buena noticia para la Argentina. Yo creo, sin lugar a duda, quiero ver cuál es tu opinión con respecto a la deuda y a la negociación, ¿no? Y cómo llegamos hasta acá. Sí, Leonora, claramente es una muy buena noticia. Pero también hay que remarcar, respecto a la praxis, que la praxis, por no decir que fue mala, evidentemente es opinable porque hubo una serie de fallas, a mi juicio, fundamentalmente la inexistencia de un plan económico. Esto fue muy criticado por mis colegas en Estados Unidos y en Europa. No se puede negociar una deuda sin plan económico. Esto demoró. Y otros puntos que, desde mi punto de vista, no perfeccionaron la praxis de esta negociación fue que hubo seis postergaciones. Sí. Hubo cuatro propuestas, las cuales todas fueron, según el gobierno argentino, las últimas. Y se demoró ocho meses. Y finalmente, dentro de la praxis, hay que reconocer que se podría haber llegado a un acuerdo mejor, porque la realidad fue mucho más lo que se dio a la Argentina que lo que se dieron los acreedores. Sin entrar en los números, que creo que no tiene sentido, también está en todo el año. Sí. Lo que diría que de la primera a la última propuesta, el gobierno se dio entre 15.000 y 6.000 millones de dólares hacia los acreedores, ¿no? Comparando estáticamente una propuesta y otra. Pero, evidentemente, más allá de esto de la praxis, que no puede dejar de comentarse, insisto, como vos bien dijiste también, que la decisión o este arreglo de este acuerdo, que todavía falta ni más detalles, pero que, evidentemente, ya está, ha sido muy positivo para la economía argentina. Ahora, cuidado. Lo que hemos hecho con este acuerdo, después de ocho meses de agonía y decisiones, sin plan económico, lo que hemos hecho es evitar el naufragio, nada más, evitamos el precipicio. Claro, solo eso decís. ¿Por qué? Sí, la verdad que sí, porque, digamos, si uno hubiera entrado en un fondo, ¿por qué digo que íbamos al precipicio? Es una manera metafórica de decirlo, pero la Argentina hubiera tenido un combo de una economía absolutamente destruida, con un nivel de inflación intolerable, con un nivel de recesión que cada vez es mayor, con el efecto este de la agonía de la cuarentena, tenés una emisión monetaria fenomenal, una inflación ahí a la vuelta de la esquina. Si a esa economía destruida le hubiéramos puesto, o hubiéramos adicionado un default de la deuda externa, bueno, hubiéramos tenido lo que llamamos un combo crítico. De manera que, de mi punto de vista, lo que esto ha hecho, que no es menor, es evitar la caída en el precipicio o en el naufragio. Nos queda entonces ahora, ¿cómo sigue la película? No es que con esto solucionamos todo, no, de mucho menos. Claro, el gran tema de cómo sigue la película, ¿no? Jorge, te escuchamos. Sí, Eleonora, yo creo que, un poco en base a lo que decía Luis, este es el mínimo que el gobierno se había planteado, el punto de partida, yo te diría, de toda su mirada económica, para no hablar de un proyecto, un plan, que parecería ser una palabra debatible en este momento, ¿no? El gobierno siempre dijo, primero tenemos que resolver el tema de la deuda y después empezamos a ver cómo nos paramos hacia adelante. Ese, inclusive, fue el argumento para no presentar un proyecto de presupuesto para este año, algo que yo creo que ya no va a ser, presentará directamente el de 2021, ¿no? Entonces, yo creo que el gran interrogante aquí es, ¿qué va a hacer el gobierno y cómo va a capitalizar esta situación en la que se encuentra ahora? Es decir, en realidad va a ser el puntapié inicial de una reformulación, y esto tiene que ver con, se va a presentar lo que decía recién Palma Cané, se va a presentar un plan económico, se va a revisar la dinámica económica del gabinete, donde hasta ahora el ministro de Economía estaba focalizado exclusivamente en la deuda para pasar a una fase de recuperación. ¿Qué va a pasar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que viene ahora? Recordemos que una de las grandes diferencias entre negociar con los acreedores privados y con el fondo es que el fondo en general monitorea la economía, exige de alguna manera ciertos condicionantes para poder regularizar también esa situación. Bueno, es decir, ¿cómo va a tratar de aprovechar? Es la gran oportunidad de un relanzamiento del gobierno que venía muy cuestionado en su gestión, muy atrasado, sobre todo en las cuestiones económicas, ver si aprovecha para reposicionarse, redinamizar. Este es el gran interrogante que hay en este momento, en el mundo económico especialmente. Es decir, este es el mínimo a partir del cual se puede empezar a construir. Si esto no estaba, el escenario era muchísimo más complejo. Bueno, ahora hay que ver cómo se sale. Es interesante esto que plantea Jorge, Luis. Digo, al mismo tiempo, el gobierno ya se queda sin excusas. Digo, no hay excusas para no presentar un plan económico, para no mostrar cuál es el horizonte para los argentinos, que es algo que se viene pidiendo hace rato. A tu entender, Luis, ¿cuáles son esas variables económicas que hoy tiene que ver el gobierno o desandar el gobierno para volver a normalizar, si se puede utilizar esa palabra, la economía? Sí, yo te diría que coincido con Jorge, soy un poco más enfático en la falta increíble de un programa económico que tendría que haber estado listo los primeros días de diciembre. Insisto, no se puede negociar una deuda sin presentarle al acreedor un programa. Yo diría que el escenario que uno tiene es que la noticia es buena de nuevo y básicamente que es una condición, creo que lo digo de otra manera, pero es lo mismo que decía Jorge. Tenemos que el arreglo es la condición necesaria para salir de esta crisis, pero no es necesaria y suficiente. Ahora voy a tu pregunta. Si es necesaria, pero no necesaria y suficiente, ¿qué más se necesita? Claro. Bueno, yo con todo respeto le diría a la gente del gobierno que tiene que acudir, digamos, a la historia y a la teoría económica. No se puede salir de una crisis del tamaño que tiene la Argentina. De ninguna manera se puede salir, que me perdonen la palabra, sin un plan económico. El plan económico es básicamente atacar en forma coordinada y simultánea, insisto, coordinada y simultánea, todas las variables que están vulneradas en la economía argentina. La inflación, la recesión, el déficit fiscal, el gasto público, la copa, todo, todo lo que hay que no vale la pena repetirlo. Ahora, ese programa tiene que ser un programa, insisto, que coordine en forma simultánea a todas estas variables. Para eso se necesita un programa fiscal que nos diga cómo van a arreglar el tema del déficit fiscal. Un programa monetario que nos diga cuánto va a ser la emisión, cuánto se va a rescatar de la deuda que tiene el Banco Central. Un programa que nos diga qué van a hacer con el tipo de cambio. Un programa que me diga cómo van a salir de esta encerrona que han hecho con los precios máximos, con los precios cuidados, o de cambio, porque otra cosa que creo que debieran repasar en los libros es que entrar en los precios máximos es muy fácil. Porque vos y yo, Leonardo, nos sentamos, nos sentamos y decimos, mira, ¿cuánto vale la leche? 33 pesos. Bueno, pero entonces 31 la pasteurizada, etc. Eso es un disparate. Es un disparate que ha fracasado desde Yoseclano para acá, el Imperio Romano, hasta todo lo que pasó acá en la Argentina. Entonces, para ser sintético y no aburrir, el acuerdo es absolutamente positivo con las observaciones. Creo que se podría haber hecho un acuerdo mucho mejor. No sé si mucho mejor, pero mejor como el de Ecuador, por ejemplo, que es ahora simultáneo al nuestro. Pero que es condición necesaria y no necesaria y suficiente. Entonces, creo que la pregunta que se planteaba Jorge con muy buen criterio es ¿es este el momento de que el gobierno pegue el bandazo y haga realmente un plan económico? No lo sé. Bueno. Lo que sí sé es que... Sí. No, no, lo que sí sé es que el disparate este de las 60 medidas que dicen que van a ser explícitas, a mí me da toda la impresión que alguien dijo 60 y están todos corriendo a ver si llegan a las 60. No, un plan económico no tiene de entrada un número de medidas. ¿Voy a decir que dijeron 60 y ni siquiera estaba en esas 60, Luis? Tengo toda la impresión que sí. Porque si vos decís que el plan tiene 60 medidas, no tenés que demorarlo. Claro. Sí, Jorge. No, quiero clarificar. A mí me parece que lo de las 60 medidas más allá del número no es exactamente lo que vos, Luis, estás pensando como plan económico. Son una serie de medidas de reactivación, algunas a instrumentar por decreto inmediatamente, otras son proyectos de ley, otras son iniciativas generales sectoriales. Lo que vos estás pensando como plan económico, yo hasta ahora no lo he visto, no he visto un boceto, un diseño, ni siquiera en la estructura de la dinámica del gobierno. Esta idea de plantearse objetivos fiscales, objetivos monetarios, crecimiento, inflación, etc. Eso yo creo que todavía no está. En todo caso, me parece que la pregunta puede ser si puede llegar a aparecer en la negociación con el fondo que en general demanda mayor exactitud en los planteos que se hacen. Pero yo por ahora no veo, estas 60 medidas yo las veo como un voluntarismo de reactivación por áreas, por sectores, para dinamizar y por mostrar actividad. no me parece que todavía esté esto que nosotros conocemos históricamente como plan económico. Está bien, esas 60 medidas no son el plan, dice Jorge Luis, claro. No, coincido, coincido, exactamente, porque además, reitero, que es fundamental, digamos, cuando uno hace un programa económico, lo que es básico es que sea un programa que en forma coordinada y simultánea ataquen los problemas. Si me van a dar 60 medidas que me dicen que los que fabrican camisas en San Telmo les vamos a dar un subsidio, que vamos a cuidar el precio del barrio del petróleo, que vamos a hacer este programa, eso, en honor a con todo respeto, no es un programa económico, es un voluntarismo, como dijo muy bien Jorge, que vos me decís, sirve un poco y mejor de lo que tenemos es, sin ninguna duda, pero así, realmente, pienso, con todo respeto nuevamente, que no veo, no veo en el equipo, no quiero ser duro, pero no veo en el equipo, hablando en términos de la calle, no veo uñas de guitarrero para ser. Mira, claro. Ahora, Luis, hoy vimos que bajó el dólar blue, que subieron las acciones, que bajó el riesgo país, ¿esto es el veranito del anuncio, es solamente eso o podemos esperar algo más? La verdad que no lo sé, lo que sí sé es que esto estaba escrito, digamos, cuando, vos lo que pasa, que cuando tenés un elevado grado de incertidumbre con un elemento, una variable, que fue la deuda externa, vos sabés que la incertidumbre es el principal enemigo de los mercados, tanto financieros como grandes, la gente tiene miedo, aumenta la versión al riesgo, entonces compra dólares, ¿no? Entonces, cuando vos eliminás de entrada, como hoy, un nivel de incertidumbre, bueno, ahora ya la deuda, mal o bien, pagamos, no pagamos, está, entre comillas, resuelto. Eso te baja en el cortísimo plazo el nivel de incertidumbre y eso absolutamente te baja la demanda de los mercados, digamos, que se usaban como protección, básicamente, baja el dólar y al disminuir la versión al riesgo la gente va y compra acciones, compra bonos que antes paraba. Ahora, si vos me decís que esto en el mediano plazo, esto es un veranito, es una primavera, dependerá del famoso programa o plan que afuera de ser reiterativo es condición, si vos tenés arreglada la deuda externa y tenés un programa económico completo, en serio, bien hecho, bueno, tenés las condiciones necesarias y suficientes para arrancar. Claro. Arrancar en una economía que va a caer este año entre el 10 y el 15%, que el año que viene en el mejor de los casos con un programa va a crecer un 4 o 5%, o sea, que en el mejor de los casos, fíjate vos, que el año que viene con un buen programa, etcétera, etcétera, vos te vas a quedar todavía en el peor de los casos, cayendo este año el 15%, te vas a caer, vas a empezar el 2022 con un producto 10 puntos debajo del que teníamos antes del 2020. Así que, cuidado con la pobreza, cuidado con el desempleo, etcétera, ¿no? Es un tema que exige cirugía fina, me parece. Lamentablemente, tenemos que cerrar, súper interesante escucharlos a los dos. Jorge, no sé si querés hacer algún comentario final. Sí, no, sintéticamente, esto despeja el horizonte de la macroeconomía, la gente mañana no va a estar en una situación distinta a la que estaba hoy, la realidad inmediata es la que mostrábamos al principio con las imágenes de la avenida Corrientes, es decir, todavía falta mucho recorrido para que la economía real empiece a percibir algún beneficio. Se despeja el horizonte de la deuda en los próximos años, eso es positivo, pero queda muchísimo por hacer, sobre todo con la pandemia todavía tan vigente como factor económico. Luis, un placer tenerte en esta tarde, muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, Jorge, la seguimos más.